Hablamos de gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para que le crea y pueda confiar plenamente en sus promesas. Pero cuando vamos a Hebreo capítulo 11 versículo 1, la Biblia dice que esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza y la palabra convicción, ambas palabras significan seguridad, es decir, de que fe es tener seguridad sin lugar a duda. Pero en esta noche yo les voy a pedir que no traten de entenderme de acuerdo al idioma que estamos acostumbrados a hablar, sino traten de entenderme de acuerdo al lenguaje que se habla en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos, como cualquier país, todo funciona por la fe y sin fe nada funciona en el reino. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo sé que hay unos cuantos días de eventos que han proclamado, que han declarado de que consuelo le pertenece a Cristo. Lo que yo vengo a decirles en esta noche, que nosotros estamos en este lugar adorando a Dios, glorificando a Dios, pero yo creo que algo en este preciso momento está pasando en la calle de consuelo. Yo creo que algo está pasando en la casa de alguien. Yo creo que alguien está siendo tocado. No sé si hay alguien aquí. La Biblia dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo lo violento lo arrebatan. En esta noche no vine a hablar con gente pacífica. En esta noche vine a hablar con gente violenta. Con gente que cree que para Dios no hay nada imposible. Dios me dio una palabra bien rara y tengo que soltar. Es fácil adorar a Dios y provocar a Dios cuando tenemos el micrófono en la mano. Aleluya. Pero yo soy de los evangelistas que yo creo que los verdaderos adoradores se conocen cuando no tienen micrófono. Yo sé, yo estoy cansado de este asunto. He visitado muchos países, pero estoy cansado de ver los profetas, de ver los evangelistas, de ver a los adoradores adorando cuando tienen el micrófono. Yo soy de los que creen que los verdaderos adoradores con micrófono y sin micrófono adoran a Dios. Y tengo que declarar esto. A cualquier músico hoy en día que tú le preguntes como quién tú quieres tocar, inmediatamente te dicen yo quiero tocar como tocaba David. Y si tú le preguntas por qué, ellos te van a decir yo quiero tocar como tocaba David. Porque cuando David tocaba, el espíritu malo que estaba en Saúl se iba. Pero yo le traigo noticia. Yo le traigo noticia. David tocaba, escuche bien. David tocaba. David adoraba, pero también danzaba para Dios. Hoy hay que hacer un concurso. Sé que estamos al aire libre, pero fue la palabra que Dios me dio para este municipio en este día. Hay adoradores que sí saben adorar. Hay cantores, no sé, que sí saben cantar. Hay músicos que sí saben tocar, pero no danzan para Dios. Yo vengo a decir de que esta noche que toque para Dios, pero también danza para Dios. ¡No sé! Y no sé, mientras oraba por este evento, el Espíritu Santo me habló de un asunto bien serio acá. Según lo que estuve investigando con algunos ancianos de la comunidad donde yo resido, 2009-2010, el municipio de Consuelo se quedó sin molino, se quedó sin bomba, se quedó sin tanque, se quedó sin almacén. No fue nada fácil. Tal vez para muchas personas de este municipio, de otro lugar, posiblemente decían que va a ser Consuelo ahora. ¡Wow! La fuente de empleo más poderosa que tenía Consuelo lo perdieron. ¡Aleluya! Pero hay una generación, escucha bien, que no tiene ingenio, pero tiene presencia de Dios. No tiene ingenio, pero tiene gloria de Dios. Yo le decía al Espíritu Santo, ¿qué tú me quieres decir con eso? Y el Espíritu me decía, dile a Consuelo que si tienen ingenio y no tienen gloria, no tienen nada. Pero si tienen la gloria y no tienen ingenio, lo tienen todo. ¿Dónde están las gentes que ponen la gloria de Dios en este lugar? Y bendigo a Dios por el monte santo que hay en este lugar, en este municipio, es un epicentro de la gloria de Dios. No tenemos ingenio, pero tenemos un lugar donde diferentes personas del país y de diferentes países vienen a buscar la presencia de Dios. No dejando entender de que la presencia de Dios está dentro de nosotros. Y siento una unción bien fresca acá. Y le estoy hablando de una fe violenta y sin límite. Escucha bien, cuando tú tienes una fe violenta y sin límite, no todo el mundo va a identificar esto. Hoy en día, si tú vas a la iglesia y le dices a alguien, señálame a alguien que tenga fe, posiblemente te señalen a alguien que oré por un paralítico y el paralítico salió corriendo. Posiblemente te señalen a alguien que oró por alguien que tenía un cáncer y el cáncer desapareció. Claro de que son gente de fe y mi respeto para ello. También hemos visto cáncer desaparecer. Hemos visto paralítico caminar. Bendecimos a Dios por esto, pero dentro de nuestras iglesias hay un grupo de personas amados que posiblemente no salen a ningún lado a predicar la palabra de Dios. Ellos no salen en afiches. Ellos no tienen redes sociales, pero son gente de fe. Esa gente no son muy conocida, pero son gente que en medio del proceso están ahí en la iglesia adorando a Dios. Gente que en medio del viento contrario están ahí adorando a Dios. Son gente que son como Hopa, que aunque pierdan todo, rasgan su manto, rasuran su cabeza, se postran en tierra y adoran. Y dicen Jehová, Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Bendito, yo vine a hablar con alguien aquí que tal vez no es muy conocido en el mundo físico, pero vengo a decirte que en el cielo se habla de ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el cielo se habla de ti. Y soy loco con las redes. Pero hay grupos de personas que nadie lo conoce. Nadie habla de ellos. Pero en medio de su proceso, día tras día, están ahí. Y por eso las personas, por eso las personas que no conocen a Cristo, dicen estos evangélicos, están locos, están dementes, porque en medio del proceso levantamos nuestra mano y adoramos y glorificamos a Dios. Para muchas personas, no sé, en la 40, en Cachena, no sé, somos locos, escuche bien. Pero cuando la situación está dura, que nadie sabe qué hacer, ellos saben de que hay unos locos que portan la presencia de Dios. Así que que nadie me cause molestia. Déjeme con mi locura. Con esta locura he visto oprimidos siendo libres. He visto enfermos siendo sanados. No sé, con esta locura he visto lo imposible ser posible. No sé si hay alguien aquí que ha visto lo imposible ser posible. Alguien tiene que seguir con su locura. Seguimos adorando a Dios independientemente de la situación que se lo pueda presentar. Y tengo que hablarle de alguien antes de entrar al corazón del mensaje. Alguien que estaba pasando un momento muy difícil. Pero al final dijo, aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Hay alguien que dijo, yo no sé otro, pero yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que en Cristo Jesús, adoradores, mujeres y hombres de Dios, hay alguien que está preparado para adorar a Dios con todo y sin nada, independientemente de la situación que se presente habrá un remanente que va a adorar a Dios. El centurión tenía a su criado postrado en cama, gravemente atormentado. Cuando se le acerca a Jesús, que Jesús le dice, que le dice esta palabra a Jesús, Jesús inmediatamente le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión le dice, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, porque yo también tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y digo al otro, ven y viene, y digo al otro, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, dice la Biblia que Jesús se maravilló y le dijo a lo que le seguía, ni aún en Israel he achado tanta fe. Lo que le dice este hombre al maestro, yo soy hombre bajo autoridad, dígame, bajo autoridad, y yo tengo soldados bajo mis órdenes. Es decir, que por encima de mí hay superiores, que tengo que rendir cuenta, que tengo que respetar, pero yo también tengo personas que están por debajo de mí, que cuando yo les digo que corren inmediatamente, ellos empiezan a correr. Permíteme parafraxiar acá, cuando este hombre, cuando este centurión, le dice a Jesús, yo soy hombre bajo autoridad, y yo tengo soldados bajo mis órdenes. Lo que le está diciendo a Jesús, en la condición que yo estoy, el problema que yo tengo, yo he hablado con mis superiores, que me ayuden, permítame parafraxiar por favor. Hace tres meses, hace un año, que hablé con ellos, y estoy en esta situación, y ellos no me han podido ayudar. Los criados que yo tengo por debajo de mí, tampoco ellos me han podido ayudar. Quien le está hablando, tiene soldados bajo sus órdenes. Dios, yo no soy cualquier persona, yo soy alguien de autoridad, yo soy alguien que tiene poder, pero yo tengo una situación, que mis superiores no han podido resolver. Yo no lo he podido resolver. La gente que está por debajo de mí, tampoco lo han podido resolver. Yo soy un hombre, que tengo autoridad en el mundo físico, pero yo vengo a ti, Jesús de Nazaret, porque el problema que yo tengo, que yo no he podido, que mis superiores no han podido, que los que están por debajo de mí no han podido, yo reconozco que el poder que tú tienes, no tiene límite en el cielo, no tiene límite en la tierra, ni tiene límite debajo de la tierra. Yo sé que lo que es imposible para nosotros, para ti es posible. Yo vengo a hablar con alguien que está en la brujería, que está en la hechicería, que tiene una cadura del diablo, y que esta noche vine a decirte que Jesús está aquí para liberarte. Y cualquiera que me escucha ministrando, dice este muchacho, sus padres desde pequeños los llevaron a la iglesia. Pero permítanme testificar, por favor. Quien le está hablando hoy acá es un joven que Dios saca de la hechicería, que Dios saca de la brujería. Mis padres consultaban todo tipo de demonios. Escuche esto. El listado de mandar a comprar fin y fin y no sé, abre siete caminos, ese listado lo hacía yo. Escuche esto. Pero mi familia que consultaba toda clase de demonios era la persona que peor vivía en la comunidad donde yo vivía. una maldición que usted no se imagina qué atadura era. Los sábados, los domingos, era un lío. Comerse un pedazo de carne. Escuche esto. En la casa, en el patio había gallinas, había gallos. Cuando yo le decía al viejo vamos a matar una gallina, vamos a matar un gallo, le decía no. Eso de criminal, eso de fegay. mencionaba un demonio. Escuche esto. Y nosotros comiendo arroz con huevo cuando la gallina ponía. Que si la gallina no ponía, amados, era comer arroz blanco. Escuche esto. 2001, llegué a la comunidad de Cachena. Allí escuché hablar de Jesús. Yo no sabía quién era Jesús. No sabía quién era el Espíritu Santo ni quién era Dios. Lo único que sé es que un día levanté mi mano y acerqué a Cristo. Cuando acepté a Cristo que voy a la casa pensando que iba a dar una buena noticia, cuando le dije a mi abuela de que me convertí, se puso la mano en la cabeza y dijo, ya lo perdimos. Gloria a Dios. Ya no podemos contar con Freddy Michelle. Todo el que ha estado envuelto en pactos satánicos, cuando tú sales en Gagá, tú tienes que bailar siete años corrido. si sales antes de los siete, los demonios tienen legalidad de operar en tu vida a menos de que tú no te cubras con la sangre de Cristo. Apenas tenía tres años bailando Gagá cuando acepté a Cristo. Y esa era la preocupación de mi abuela, de mi abuelo, de todo lo que servía a los demonios. Escuche esto. Esto es algo bien serio. Y ojalá que un brujo, un hechicero me esté escuchando en esta noche. Los demonios empezaron a meterse en mis sueños. Cuando se metían en mis sueños, iba para donde mis pastores decía, no pude dormir porque se me presentó tal demonio y me estaba amenazando. Los pastores me dijeron solamente di la sangre de Cristo tiene poder. Escuche bien. Se metían en mis sueños y yo no sabía ni dónde quedaba Génesis, pero sí sabía de que la sangre de Cristo tenía poder. Desde que se presentaba que mencionaba la sangre de Cristo, ahí se iban los demonios. Y yo, wow, un hombre que tuvo chilen en la mano, que andó con machete, andó cuanta cosa. Yo nunca había encontrado una alma más poderosa que la sangre de Jesucristo. a veces estaba caminando y hasta con mi sombra decía, la sangre de Cristo te reprenda. Escuche esto, a veces yo estaba durmiendo y de madrugada un amigo me tocaba la puerta y como no sabía quién era, yo decía, la sangre de Cristo te reprenda. yo no sé, yo no he visto nada más fuerte que la sangre de Jesucristo. Es tan fuerte que hace más de 2.000 años que esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario y sigue limpiando. Y sigue limpiando, sigue restaurando, sigue sanando, sigue salvando. ¡Wow! Permítame declarar la sangre de Jesucristo en este barrio. Permítame declarar la sangre de Jesucristo sobre las calles. Permítame declarar la sangre de Jesucristo en los patronales. Permítame declarar la sangre de Jesucristo en los hogares. No sé yo lo que te estoy diciendo Que cuando tú proclamas La sangre de Cristo Los demonios huyen Siento un ambiente de guerra aquí Siento un ambiente de guerra aquí De repente El pastor Me empieza a doctrinar Y me escucha hablando Cuando me escucha hablando Me dice Alguna vez Tú pertenecías a una iglesia Yo no pastor Primera vez Escuche bien Usted me escucha hablando Usted me escucha hablando ahora Y aún estamos Achucando la palabra Usted se puede imaginar Cómo yo hablaba antes Escuche esto Y no me da vergüenza de decirlo Porque alguien tiene que darse cuenta Que cuando Cristo llega La cosa cambia Empecé a leer la Sagrada Escritura La gente Me escucharon hablar Y me decían Tú eres locutor No, no soy locutor Por la gracia de Dios El pastor me dijo Que soy evangelista Yo ni sabía que era Este asunto Y para no cansarles Con el testimonio Empezaron a invitarme Para los pasteles Y ahí empezaba A predicar Los demonios Empezaban a manifestarse Y desde que se manifestaban Le decía La sangre de Cristo Y los demonios Se iban Wow Donde quiera que yo me movía La sangre de Cristo Escuche esto Vivíamos en una maldición tan fuerte Que allá en mi casa No había un caballo No había una asa Para que me entiendan bien No había un burro Ni nada por el estilo Cuando mi mamá me iba a comprar ropa Escucha bien Que iba a San Pedro Cuando llegaba ya la comunidad Si ella lo que vio Fue un color rojo o amarillo Y llegaba ya Ese tenía que ponerme Esa moda Dice que los pantalones Dice que por aquí arriba No esa moda El primero que lo hizo fui yo Y no era a propósito Mi mamá me llevaba unos pantalones Que no se sabía Si eran pantalones largo O pantalón corto Pero no había dinero Para volver a la tienda Tenía que ponerme Sierva Este asunto Aleluya Y los días primeros Yo salía bien con parón A la calle Escúchame bien Mueveme esto para aquí Por favor hijo Salía con parón A la calle Dice que acabando Escucha bien Pero cuando Yo empecé a predicar De repente Empecé a escuchar La voz de Dios Dios empezó A tratar conmigo Me enamoré La joven que hoy es mi esposa Escuche esto Y empezamos a ministrar La palabra El joven que nadie conocía Empezaron a conocerlo En los batallas De repente en San Pedro De repente en la Romana Y por la gracia de Dios Hemos visitado aproximadamente Cuatro países Y todo eso Para mí no es nada Pero tengo que testificarlo Para muchos de ustedes Que están ahí Eso no es nada El tener una visa americana El viajar a barrios Países Eso no es nada para ustedes Pero para mí De donde Dios me sacó A esto yo le llamo rompimiento Escuchen A esto yo le llamo rompimiento Antes de diciembre Ahora Escuchen esto Nos vamos a graduar De ingenieros nutriales Escuchen esto En mi casa Nadie Había terminado De aún El bachillerato Para usted que viene familia Que mamá es profesora Que papá es profesor Para usted eso no es nada Pero para Freddy Michelle Eso es Rompimiento En mi casa Ni un caballo Ni una asa Desde que empezamos El ministerio Dios nos regaló Un vehículo Escuchen esto Y ya se me olvidó El número de los aviones Que me he subido Para muchas personas Eso no es nada Pero para Freddy Michelle Eso es rompimiento Escuchen esto Yo sé que aquí En este municipio Y posiblemente En esta iglesia Hay muchas personas Que viajan Y hay gente Que le gusta hablar De este asunto Para que vean Que viajan No Yo no lo hablo Por esto Yo lo hablo Porque Cristo Aleluya Me marcó Me cambió Me transformó Y por eso Es que yo amo Este pasaje bíblico Que de lo vir Y menopreciable De este mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Yo vengo a hablar Con alguien Que posiblemente Diga Yo no sé Hablar muy bien Alguien que tal vez Te descalificaron Yo vengo a decirte Que si el hombre Te descalificó Dios es experto Calificándolo Descalificado Aleluya Y si el hombre Te descalifica Es porque tú Califiques el reino Yo vengo a hablar Con un joven Que me está escuchando Que está ahora Que no encuentra Que hacer con su vida Yo vengo a decirte De que Cristo Es la solución Yo vengo a decirte Que cuando llega Cristo Las cosas cambian Este centurión Este centurión Tenía una situación Que no encontraba Que hacer Aleluya Pero checó A los pies de Jesús Y las cosas Cambiaron Y por eso En esta noche Yo vine Como trompeta De Dios Aleluya A decirle a alguien En este municipio No importa tu color No importa el apellido Que tú tengas No importa de la familia Que tú vengas Aleluya Si tú tienes A Cristo dentro de ti Tú lo tienes todo Déme decirle Este moreno Que ustedes están viendo acá Ha estado en lugares Que yo no me he dicho Es verdad que Dios hace cosas Te están sentado Frente a un altar Viendo a mi padre Praticar brujería Hechicería Aleluya Veme con persona Diciendo Freddy Michal Yo necesito Poner un negocio Que tú me aconsejas Quiero de que tú ores A ver que Dios te dice En estar trabajando En una empresa Y para tomar decisiones Tienen que hablar Con Freddy Michal No sé Alguien Yo quisiera Yo quisiera Que el diablo salga Ahora mismo Y me diga Que Dios no es bueno Ahora con el permiso De los pastores Dale con este micrófono De la cabeza Aleluya Yo no sé con usted Pero Dios Ha sido bueno Conmigo Dios ha sido bueno Conmigo En verdad La cosa está difícil Pero tú estás Sobre tu pie Y tú tienes Y tú tienes a Dios Por dentro Aleluya No tenemos ingenio Pero tenemos a Dios Dentro de nosotros Y aunque Padre y Madre Lo dejara Con todo Con todo Con todo Dios va Nos recogerá No sé Aleluya Y quiero hacer una declaración Para entregar este asunto acá Escuche esto Escuche esto por favor Con mucha atención Aleluya Tengo dos días Dos días Sé que la temperatura Está bien caliente Con un dolor de cabeza Que no se me quita O no se me quitaba Hace dos noches Me vi en este lugar Ministrando la palabra Y un demonio Que se manifestó Reprendimos el demonio Y no hizo resistencia Me levanté bien preocupado En el tiempo que tengo En el ministerio Damos gracias a Dios Por esto No he visto un demonio Haciéndome resistencia Y En la mañana Estaba bien preocupado Me tiré de rodillas Y empecé a orar Y el Espíritu Santo Me hizo entender De que no era Cualquier demonio Sino que era Un principado Duré dos días Con dolor de cabeza Hasta hoy en la tarde No había orado Y hoy Iba rumbo a Tomayor Antes de salir de la casa Me puse la mano en la cabeza Y reprendí todo espíritu De venganza Y hasta ahora No me ha vuelto a doler la cabeza Ni me va a doler más Y pude entenderle Que era un asunto espiritual Hermano que está acá Escuche esto No estamos aquí Por estar aquí Ustedes no lo ven Pero estamos Luchando con principados En este lugar Con fuerza contraria Bien fuerte Depende de usted Quedarse pacífico O levantarse Con una fe violenta Y empezar a reprender Y tengo un listado acá Que el Señor me dijo Esto quiero que lo escriba Y empieza A reprender todo Es su espíritu Y si usted se pone De acuerdo conmigo Yo creo que en esta hora Vamos a orar Y a medio kilómetro A dos kilómetros A tres kilómetros Los demonios Van a empezar a correr Si usted lo cree conmigo Póngase sobre sus pies Por favor Si usted lo cree conmigo Póngase sobre sus pies Por favor Si usted lo cree conmigo Póngase sobre sus pies Por favor Los adoradores Actívense por favor Algo de guerra No sé Algo de guerra Ya voy a entregar Este asunto Gracias Espíritu de Dios Algo de guerra Por favor Algo de guerra Algo de guerra Algo de guerra Algo de guerra Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Espíritu Santo De Dios La puerta del infierno No va a prevalecer Contra la iglesia De Jesucristo Y yo creo De que toda vela negra Blanca roja Se apaga En esta hora No hay hechizo No hay brujería No hay trabajo Que se ha puesto En cuatro caminos En mata Debajo de piedra Que va a prevalecer Está en este lugar Se mueve No hay principado No hay principado No hay fuerza contraria Siento por el Espíritu De que hay una opción Hay una opción Que se va a desatar acá Muy fuerte Gracias Espíritu de Dios Yo guerrero La gente que sabe Provocar a Dios La gente que sabe Que cuando adora Algo pasa Aleluya Aleluya Active esa alabanza Active esa adoración Aleluya Cuando yo empiece A mencionar nombre Usted va a decir fuera Cuando yo empiece A mencionar nombre Usted va a decir fuera Aleluya Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias porque tu presencia Está en este lugar Gracias porque tu presencia Está en este lugar Gracias Espíritu de Dios 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 Por causa de la unción De los yugos de la pobridad Yo creo Que toda maldición generacional Se rompe en el nombre de Jesús Toda maldición generacional Se rompe en el nombre de Jesús Todo espíritu de enfermedad Se rompe en el nombre de Jesús Cuando yo empiece a mencionar Usted va a decir Fuera Cuando yo empiece a mencionar Usted va a decir Fuera Espíritu de adulterio Espíritu de barachera Espíritu de codicia Espíritu de orgullo Espíritu de latrías Espíritu de violencia Espíritu de maldición Espíritu de odio Espíritu de muerte Espíritu de celo Espíritu de confusión Espíritu de locura Todo espíritu Que ata a nuestros jóvenes Fuera ahora Todo espíritu Que ata a nuestros jóvenes Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por causa de ilusión Los yugos de pobridad Por causa de ilusión Los yugos de pobridad Por causa de ilusión Los yugos de pobridad Por causa de ilusión Todo espíritu de rebeldía Todo espíritu de rebeldía Allí hay libertad Allí hay libertad Allí hay libertad Allí hay libertad Hoy oye contigo por favor Hoy oye contigo Hoy oye contigo Todo espíritu Que cubra nunca Se va Todo espíritu Hoy oye contigo Lo sé Todo espíritu El diablo Hoy se va Hoy se va Hoy se va Hoy no lo suelo Le pertenece a Cristo Un pasanta Un pasanta No sé Siento un unción de guerra La unción del espíritu Secretos de los hogares La unción Secretos de los hogares La cabeza está atrapado y los demonios están muertes. No hay enfermedad. ¡Puérjase por favor! ¡Puérjase por favor! ¡Puérjase por favor! ¡Lo declaramos libre! ¡Lo declaramos libre! ¡No hay espacio! ¡No hay espacio! ¡No hay espacio! ¡Para fuerza contraria! ¡Para espíritu del diablo! No hay espacio, se va, se va, se va, se va Al oeste, la presencia de Dios, al oeste, la presencia de Dios No sé, se vende la gloria de Dios, todo consuelo Se llena, se llena, se inunda, se inunda, se inunda con su gloria Algo está pasando, los cielos están abiertos Algo está pasando, los cielos están abiertos Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Aunque está en Espíritu de Dios, allí hay libertad Aunque está en Espíritu de Dios, allí hay libertad De ser, con el Espíritu de Guadalupe, con el Espíritu de Chistería Se va, se va, se va, se va El brujito, el brujito, el brujito Que está en Espíritu de Dios, allí hay libertad Que está en Espíritu de Dios, allí hay libertad Aleluya Está en Espíritu de Dios, allí hay libertad Levanta tu mano por favor, sí, levanta tu mano ahí, Aleluya Aleluya Es que el que mucho ama, mucho agradece Hay gente que no van a ver nuestra locura Pero no van a entender por qué adoramos Y exaltamos a Dios de la manera que nosotros lo hacemos Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Veo que Dios empieza a marcar un antes y un después en tu vida Aleluya Y veo una nueva historia Veo una nueva historia, veo una nueva historia Veo una nueva historia, un nuevo capítulo Que el Espíritu Santo empieza a marcar, empieza a escribir A través de ti Dice el Espíritu Atrévete a creerme para que tú veas lo que yo soy capaz De hacer con una mujer que se rinda a mí Atrévete, 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 atrévete Hay alguien que se atreve a provocar al Dios del Cielo aquí Aleluya No sé, pero siento una opción de esa mirada Ahora, y la leucemia, y la pandemia Todo cáncer, todo tumor Problemas de espalda, no sé Problemas de oído, en la vista Desaparece ahora En el nombre de Jesús Todo espíritu de enfermedad Que ha venido Pasando de generación, generación Hoy se rompe, hoy se rompe Todo espíritu, todo espíritu Todo espíritu de cáncer Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Problema en la espalda Problema en el oído Problema en la cabeza Problema, problema en la vista Ahora, ahora Desaparece Presión alta Presión baja Se normaliza En el nombre de Jesús Ahora, ahora Siento una ola de sanidad aquí Si esta tarea la sanidad aquí Oh, oh, oh ¡ Oh, oh, oh! ¡Qué es una mujer! ¡Qué es una mujer! ¡Qué es una mujer por el espíritu! ¡Que dióna soca! En su ovario de reyes El poder que vio, que salga de esta hora Se mueve, se mueve y nada Él se está moviendo Él se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo Los vientos son de Él ahora Los vientos son de Él ahora Se mueve y nada, se mueve y nada Se mueve y nada, se mueve y nada Se mueve y nada, se mueve y nada Fíjame amado, haciendo una obra especial en ti Precisamente en tu lado derecho Todo diastótico, contrario, desaparece Ahora en el nombre de Jesús Algo que nadie sabe Algo que nadie sabe Espíritu de Dios Dios va Rafa Dios va Rafa Muévete sanando, muévete sanando Muévete sanando, muévete sanando Muévete sanando, muévete sanando Hay gente, hay gente Hay gente que con todo ese proceso Se mantiene adorando Se mantiene ensatando Que el proceso no es, no es, no es un motivo Para ello detenerse Bien ha hecho guerrera Que ha avanzado Dice mi amado, yo te sano En el nombre de Jesús 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 Pero él me ha desapareciendo Pero él me ha desapareciendo Él me ha desapareciendo del vuelo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Siento la presencia de mi amado aquí 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 Lo pasas del león de la tribu de la ciudad Siento lo pasas del león de la tribu de la ciudad El proceso ha sido fuerte, pero ha estado aquí, ha estado aquí, ha estado aquí adorando a Dios, adorando a Dios, adorando a Dios, adorando a Dios, Espíritu de Dios. Muévete ahora, a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, yo profetizo que la gloria postrera en esta ciudad, en esta casa, será mayor que la primera, ¿estás preparado? Siento que voy a profetizar, no sé, pero veo Suramérica, veo Norteamérica, no sé. Suramérica, Norteamérica, adoradores de la casa, adoradores de la casa, lo que han estado viendo, dice el Espíritu, no es lo que yo tengo para ustedes, es solo la introducción de lo que yo voy a hacer con ustedes. Me dice el Espíritu, dile que sigan con su locura, no todo el mundo va a entender su locura, pero dice el Espíritu, me gusta su locura, sigan la locura. ¿Hay alguien aquí? que ha querido concebir y no ha podido concebir si hay alguien así si hay alguien que ha querido tener su bebé y no ha podido pase por favor la última oración que hago si hay alguien en esa condición pase rapidito si hay alguien si hay alguien si hay alguien aleluya aleluya una fe violenta y sin límites si usted conoce a alguien que está pasando por este proceso yo declaro la palabra sobre usted y esa persona recibe el milagro estuvimos en Colombia y experimentamos algo bien fuerte estaba una actividad semejante a esta el espíritu me dirigió a donde una joven y cuando llego a ella le digo tengo palabra de Dios para ti veo que ha estado pasando por un proceso pero el espíritu me dice de que se acabó el espíritu me dice dile al que está tocando el bajo que baje del altar y que la agarre de mano le digo al que le está tocando el bajo agárrame esa joven de la mano y le dije si soy profeta de Dios cuando llegue a República Dominicana estaré esperando la llamada y el año que viene lo que ustedes anhelan ver lo van a ver tengo los mensajes ahí cuando llego a Dominicana la joven me llama y me dice ministro tengo algo que decirle ya tenía tres meses en el país me dice ella tengo siete años casado con mi esposo tratando de quedar embarazada y no había podido quedar embarazada pero ahora un ministro la regla que le da la mujer es normal no me daba este asunto ella testifica que el día que oramos todo se normalizó cuando me llamó ya tenía tres semanas de que estaba embarazada escuche esto y en estos días ella da luz y siento una unción de milagro que ha entrego este asunto es una vez más para que usted entienda que lo que es imposible para el hombre para Dios es posible escuche esto escuche esto amado escuche esto escuche esto gracias Espíritu Santo Dios le dijo a Abraham Abraham yo te voy a bendecir y voy a multiplicar tu descendencia escuche esto Abraham a los cien años escuche esto a los cien años Abraham vio la promesa cumplir pero Dios le había dicho Abraham sal de tu tierra y de tu parentera la tierra que te voy a mostrar Abraham salió Abraham no tenía GPS pero salió obedeció a Dios salió a los cien años entonces él ve la promesa dice la Biblia que Dios se le reveló a Abraham y le dice Abraham sacrificame sacrificame a Isaac a tu único Isaac a quien tú amas escuche esto a tu único Isaac a quien tú amas cuando yo veo esto yo analizo lo siguiente porque no puedo cerrar este asunto sin hablar del padre de la fe Abraham no fue un hombre que oró por muertos y resucitaron y por paralítico pero la Biblia dice que él es padre de la fe y cuando yo estudié este asunto me doy cuenta de que este hombre es padre de la fe por obedecer a Dios es padre de la fe por obedecer a Dios cuando usted busca la palabra fe en hebreo usted va a encontrar la palabra emuna que significa fe obediente amados sobre todo no importa que usted vaya 50 veces al monte obedezca a sus líderes obedezca a sus pastores ok no voy con los evangelistas con los profetas que están botando fuego por ahí y los pastores se dan cuenta que está en un evento cuando ven el corte en las redes sociales escuche esto obediencia ok después bote fuego haga todo lo que usted quiera hacer no importa que usted viaje a 50 países el hombre que lo vio el hombre que le enseñó no importa que usted haya visitado un mapa de izquierda tiene que honrar al hombre de Dios el día que él le diga no vaya a ese evento te necesito la casa quédese hay demasiada gente botando fuego por ahí estamos en la calle pero el espíritu me metió en este asunto botando fuego y quieren ser como el día que leen al sol si no es por mi palabra no habrá lluvia ni rocío en estos años si eso está bien quieren ser gente como Josué sol detente en Cabaón y tu luna detente en el Valle de Jalón pero eso tiene que ser bajo obediencia y siento que estoy hablando con alguna persona acá obediencia después vaya pero bajo obediencia no me vaya al monte a durar 3 días 4 días y usted no está obedeciendo a sus líderes ¿le lo que usted habla con alguien aquí? la Biblia dice que mejor la obediencia que el sacrificio Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga leen un fuerte aplauso a Dios la persona continúa a sus líderes Señor Dios te bendiga los